Por ahora te vas y con el alma volvés Si cada noche al soñar saldrá tu nombre otra vez Venga, no hay verte pasar, saldrá a buscarte después No hay río que sin caudar pueda abrigar a algún interés Suelo ponerme a pensar de dónde es bajo el valor En esta luz tempestad mi camino Cada segundo sin cor se hace más fuerte el dolor Y la piedad no entiende a mi corazón Trabajo en mi sentido luchar por lo que se gusta Y hacerle honor al latido de grito que nos anuncia Y se vuelve a hacer sol y luna sin lastimar se despiertan Descanso al pie del servidor de un viento que nos aleja Camino de un sonado, filosofía de mujer Prevolición de un momento que adormecido me espera Vestida de chacarera, mi copia vence el silencio Mientras la vida se quema, le pongo leña a mi fuego Y que vayan estas dos amas, coitadas con mucho amor Pero fundamentalmente con mucho respeto A todas las damas presentes en esta noche En este día Que se va a caer, por favor Yo quisiera tan solo besarte Voy a cantarte con besos o nada Pero quiero besar en tu boca La ardiente plenaria que sangra en mis labios Solo quiero besar en tu boca La ardiente plenaria que sangra en mis labios Levántanos en tu mirada El destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido Mi destino me ha crucificado Cerrando la puerta que cruza el olvido El color de la piel que encendía Este poema que yo nunca, nunca, te lo juro He terminado y que la pasión la va Cerro de este canto Y este morio de amar Y este grito Olvídalo como un rato Llegado a mi vida Robándome todas las amas que canto Son y canto por nos De vernos, de vernos, de vernos, de vernos Calida y febril Llegas hasta a mí En cada verso, cada palabra Solo, solo, canto por vos Sangra en mis labios ¡Papurri! ¡Papurri! Cinco sagras al sol y su infinita luz Sobre las alas de la mañana Ven la canta a tu ser quera Con tu mirada que siempre cuenta el modo De desahogar un poema, canción eterna Y que no me dejes solo Como vivo si eres tu aliento La samba que nace y vuelve en polo